Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo de libros porque hoy os traigo el primer wrap up del año que va a ser bastante monotema porque he estado liquidando la saga de las Drake, ahora os comento pero vamos a hablar de libros y cómics porque me ha dado por leer mangas otra vez porque ahora he estado un poco de parón como veis tengo aquí mi iPad porque este mes solo he leído del iPad básicamente porque me fui a Londres y he estado leyendo libros que tengo en versión digital si os acordáis me releguí la saga de las Drake, empecé otra vez porque el segundo era un libro ambientado en Navidad y quería leerme un libro navideño ambientado en Navidad durante el mes de Diciembre y lo hice me leí el primero y el segundo de la saga de las Drake entonces me empecé el tercero que es Oceanos de Fuego vamos a hacer un poco de recapitulación y os pongo un poco al día de que va esta saga esta saga es una de las obras más conocidas creo de la autora que es Christine Figgins que tiene tropecientos mil libros publicados porque además hace sagas que son eternas creo que la saga de Dark tiene como 30 libros o una cosa así me da mucho miedo empezármela porque es eterna pero bueno de ella solo me he leído esta saga y es una saga que me gusta mucho si que tengo que deciros que esta es como la cuarta vez que me la leo y creo que de todas las veces que me la he leído esta es quizás la que menos me ha gustado o sea sigue gustándome y tal pero es como que ahora que cada vez que leo más y leo más libros buenos y tal comparo y hay algunas sagas, algunas cosas que antes me parecían tremendas que ahora ya no me lo parecen tanto ¿no? pero bueno ahora os comentaré todas estas cositas y os cuento la saga esta trata sobre una familia que es la familia Drake que son siete hermanas que son cada una tiene un don ¿vale? esta historia mezcla un poco de fantasía y un poco de acción, suspense, romance, sexo es una novela bastante erótica o sea las partes donde te describe cuando los dos protagonistas de cada libro están ahí en la cama son eternas a ver que un rato está bien pero tener no sé 8 páginas o 10 páginas era como muy cansino y yo era en plan bueno a ver a ver donde aquí hay diálogo vale que uy no sigue pasemos un poco porque hija es que era todo el rato igual y era como vale un ratito está bien pero too much entonces esa es una de las cosas que he encontrado que se me ha dicho un poco pesado porque realmente toda la trauma que hay, la relación que hay entre las hermanas, la relación que hay entre los personajes me encanta aunque tengo que deciros que los chicos, las parejas de las hermanas son bastante neardentales en general, los hombres son muy posesivos, unga unga, muy celosos, muy tal hay un par que a mi me encantan que son Tyson y Jackson, son los dos que más me gustan porque al Jonas, al Jonas le pegaba, le pegaba de verdad y luego está Hilaia, Hilaia me gusta mucho, de hecho el nombre me parece precioso pero también a veces le pegaría una torta, es como no señor, no se puede ser más hombre de la caverna pero bueno ahora que ya he rajado y me he quedado a gusto, la historia trata eso cada libro trata pues sobre una hermana diferente ¿no? entonces las hermanas estas viven con una profecía que es que, o sea, de las siete hermanas, la más pequeña hereda todos los dones entonces ella es la encargada de seguir transmitiendo los dones por lo tanto cuando se quede embarazada, o sea, va a tener siete niñas que van a tener los dones y una que tendrá todos los dones para luego pues seguir con el legado cada una tiene diferentes poderes, van muy acordes con su personalidad hay una que tiene poder en la voz, hay otra que puede comandar al viento bueno, es muy random, me encanta también el pueblo, me encanta toda la gente del pueblo me recuerda mucho a Middletown, sí, Middletown de la Good Witch pero también me da un desto al pueblo de las chicas Gilmore que ahora no me acuerdo como se llama bueno, no sé, que es un pueblo muy así donde todos se conocen todos todos cuidan de todos, hay mucho chimorreo, mucho salseo y es divertido bueno, pues esta vez me he terminado Oceans of Fire, que es el tercero Dangerous Tides Safe Harbor Turbulence Sea, que es el último y creo que el que más me gusta, creo que el mejor libro es el tercero que es el de la hermana, que es la Abby básicamente porque creo que es el que está mejor estructurado y el que más complementa acción, susperse con todo el tema amoríos y tal sí, luego hay momentos, hay, esta mujer siempre consigue dar un giro en la trama que es como unexpected, ¿sabes? en plan, no me esperaba que pasara esto pero bueno, creo que, bueno, lo sigo puntuando en Goodreads creo que le sigo poniendo 3, 4 o 5 estrellas porque hay alguno que me gusta más menos pero en general, yo le pondría un 4 a toda la saga ahora que lo he releído, ahora sí el primero es una birría, son 75 páginas es el de la hermana mayor, que vale que es la más aburrida es la que no la trago, no me gusta yo creo que de las hermanas mi favorita es Hannah sí, yo creo que sí, que es la más mona Hannah y Jolly, Jolly también me gusta mucho pero es lo que os digo, que es como muy irregular vale que cada libro va acorde con cada hermana pero como saga, como estructura, como historia en general es como meh, meh, meh pero bueno, yo le pongo un 4 porque tengo muy buen recuerdo y me lo paso bien leyéndolo y es divertido luego, otra cosa que me he leído es el manga la versión manga del libro de Marie Kondo de la magia del orden porque quería hacer un poco de recapitulación porque creo que dentro de poco me va a dar por hacer el conmeri otra vez y encontré el manga, los dibujos son muy cookies está explicando a través de una historia y tal y te cuenta como tienes que doblarlo todo o sea, básicamente lo que tienes en el libro pero con dibujitos y una historia más fácil de seguir y más divertido se lee súper rápido, no me duró ni media hora esa es otra de las cosas que estuve leyendo entonces, vamos a abrir manga rock porque este mes me he leído un par de series de manga bueno, estoy al día con One Piece que hacía un montón de meses que no leía entonces tenía un montón de cómics acumulados o sea, que bien me he estado poniendo al día también con Nanatsu no Taizai que es la de Seven Deadly Sins que sabéis que me gusta mucho también entonces, recientes entonces, aparte de estar al día con estas historias me he leído un par de series nuevas que la primera es de Yoko Kamio que sabéis que es otra de mis autoras favoritas junto con Aiyazawa Yoko Kamio es la autora de Hana Yoridango que es No Me Le Digas Con Flores una de mis sagas favoritas también y me he leído Matsuri Special que es la historia de Matsuri que es una chica que es hija de un luchador de estos de wrestling de lucha y ella es muy buena luchadora también pero se mantiene en el animato y ella en el cole y bueno un poco toda la historia de la chica esta con eso como se relaciona su vida en el ring y fuera y los líos extraños que hay por ahí en medio y es divertida la chica me gusta mucho me cae muy bien y luego me he leído Namida Usagi Seifuku no Katamoi que es muy cookie es un shojo este y es básicamente la historia una historia de instituto de una chica que él se sienta al lado del chico raro de clase no sé qué luego resulta ser un chico súper cookie todos los líos amoríos que hay de por medio de ay no puedo estar contigo porque tengo otra novia y no sé qué bueno charradas de estas cookies cookies japonesas muy monis y he estado leyéndome esta serie también eso sería todo lo que me he leído este mes que me sabe mal porque el vídeo es un poco corto porque básicamente es muy monotema por las hermanas Drake pero os voy a hacer un pequeño sneak peek de lo que me estoy leyendo ahora que me tiene loca perdida que yo quería empezarme otra vez la saga de Trono de Cristal y ponerme al día con Trono de Cristal pero me la han recomendado mucho y me han hecho especial hincapié en que me le diera este libro así que me lo he empezado y no me arrepiento para nada porque me tiene loca estoy que me quedan creo que me quedan unas 100 páginas para acabarlo o sea que este fin de semana seguramente ya lo termine y empiece el segundo porque creo que es una trilogía y estoy hablando de Tormenta o Storm Dancer de Jai Kristoff que no había leído nada de él y I'm in love pero in love in love in love ya no porque esté en plan situada en Japón no 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 ni porque haya en plan mitología japonesa mezclada y bestias y magia bueno magia no bueno me está robando el corazón que anoche estuve ahí pegada al ipad que no podía soltarlo de lo que me está encantando pero no voy a contar nada más porque esto os lo contaré en el wrap up del mes que viene que espero seguramente os hablaré de toda la trilogía entera porque es que me los estoy comiendo y voy a en plan ahora cuando termine el primero voy a ver el segundo y luego el tercero y ya cuando si esto tenga vida otra vez después de esta saga leeré Trono de Cristal y sabéis lo que me está pasando últimamente yo antes era de llevar como varios libros en plan a la vez de ir leyendo diferentes historias pero ahora llevo como un par de meses que no que estoy con un libro y estoy con un libro hasta que no lo acabo no cambio y además me pasa esto que como he estado leyendo todas las trick 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 ahora es como que vale quiero leer Tormenta pues las otras que me quedan y luego pasa la otra cosa no quiero saltear entre sagas porque es como que tengo la sensación de que pierdo el hilo no sé estoy un poco rara con esto de leer y tal pero bueno tengo un varios libros a medias que me torturan están ahí en mi lista de pendientes en Goodreads como por ejemplo Temblor que me queda muy poco para acabármelo pero perdí el de esto y ya no me lo he vuelto a leer desde hace mucho aún no me he terminado el Why We Broke Up que es aquel que os dije que la protagonista que era mine era muy pesada y tal es que me lo quiero terminar porque me lo quiero terminar pero y luego hubo un día así en plan random que estaba en el tren y quería leer algo diferente y me empecé La Reina Roja y aparte de que me recordaba muchísimo Los Juegos del Hambre fue como que no me enganchó para nada y fue como bueno creo que no es el momento para este libro ya si eso en otro momento ya me pondré a leerlo pero otro que tengo pendiente es la saga de Missborn que también me la habéis recomendado un montón y que tengo ahí el primero y estoy en plan quiero leer Brandon Sanderson porque también me gustó mucho el antris y nada bueno va que me voy a callar que estoy aquí un poco sopa y estoy aquí pero bueno como siempre os pido que me dejéis abajo en comentarios recomendaciones de libros porque yo os voy apuntando todos los libros que me recomendáis ahí en Goodreads y mi lista es eterna pero me da igual me encantan vuestras sugerencias así que dejadme abajo vuestros libros favoritos o libros que creáis que me puedan gustar y nada que espero que os haya gustado mucho el vídeo dadle like y nos vemos en el próximo adiós y d Gracias por ver el video.